Bienvenidos una vez más a este tu canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer esta riquísima gelatina de mosaico para navidad o fiestas. Una mesa de postre, no olvides suscribirte al canal. Para preparar esta gelatina mosaico vamos a preparar una gelatina sabor limón en tres tazas de agua caliente. Mezclamos muy bien y dejamos enfriar. Y así mismo vamos a preparar una gelatina sabor fresa en tres tazas de agua caliente. Mezclamos muy bien y dejamos enfriar una vez que la tenemos lista por unos minutos. Ahora voy a engrasar estos refractarios con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar. Y con la ayuda de una servilleta vamos a esparcir muy bien por todas las paredes del molde. Puedes utilizar el molde o recipiente que tengas en casa. Vertemos las gelatinas en los refractarios y llevamos a refrigerar durante tres horas aproximadamente o hasta que cuajen por completo. Por si te lo preguntas, claro que sí, también puedes utilizar el sabor de gelatina de tu preferencia. Pasado el tiempo ya están listas las gelatinas y las he cortado en cuadritos de este tamaño. Puedes cortarlas en cuadritos del tamaño de tu preferencia. Ahora en media taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar cuatro cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada equivale a siete gramos que sería un sobre cada una de ellas. Mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos. Déjame escrito en los comentarios de qué país o ciudad ves mi video ya que es muy importante para mí. Ahora en el frasco de la licuadora vamos a poner 300 gramos de queso crema. Dos tazas de leche entera. Una cajita de leche evaporada que equivale a 250 mililitros. También puedes sustituir por crema de leche o media crema. Una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto. Dos cucharadas de esencia de vainilla. Y la grenetina. La he derretido por 30 segundos en el microondas. También la puedes derretir a baño maría. Licuamos durante un minuto aproximadamente. No olvides dejar un dedito arriba al video. Voy a engrasar este molde. Puedes engrasar el molde o topper que tengas en casa con un poquito de aceite del que ocupamos para cocinar. Y con la ayuda de una servilleta voy a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde. Amigos este postre de gelatina mosaico es ideal para venta, negocio, una ocasión especial o disfrutar en familia. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar los dos sabores de gelatina así de esta forma para que nos quede a la hora de servirla el mosaico y se vea hermosa. Claro que sí, por si me lo preguntas también puedes poner esta receta de gelatina mosaico en vasitos individuales. Ya que hemos acomodado los dos sabores vamos a verter la mezcla que hemos preparado así de esta forma. Con la ayuda de la cuchara vamos a mover un poquito la gelatina para que la mezcla llegue hasta el fondo. Y ya que la tenemos lista refrigeramos durante tres horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo desmoldamos, he humedecido un poquito las manos, eso nos va a facilitar que la gelatina no se pegue y se despegue más fácil del molde. Voy a presentarla en este platón, recuerda que tú la puedes presentar en la charola o bandeja de tu preferencia. Y listo, ya viste que fácil y rápido es preparar esta riquísima gelatina de mosaico cremosa. Espero que la pongas en práctica y le saques mucho provecho. Puedes mostrarla en una mesa de postre, en una fiesta, una ocasión especial o disfrutar en familia. Mira nada más que deliciosa, sé que te va a encantar. La receta te la comparto con mucho cariño, no olvides dejar un dedito arriba al video y dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.